Ya en los últimos dos meses empezamos a registrar un aumento de patentamiento y prescripción de motos, con lo cual empezamos a romper la curva descendente, los últimos, hablo de julio y agosto, y lo que va de septiembre, estamos superando los niveles del 2010. O sea que la verdad que es una buena noticia, creemos que además de las operaciones que se concretan a través de la tarjeta, lo que hace también tiene el efecto de mayor flujo de gente, averiguando, interesándose en la compra del motovehículo, y esto es bueno para el sector. Nosotros creemos que este año vamos a estar bastante cerca de las 550.000 unidades, con lo cual es un muy buen mercado. Y esperamos que el año que viene sigamos con el impulso. El motovehículo es un mercado especial, lo que nos inquieta un poco es el tema de la provisión de producto, que esto ya no tiene que ver con nuestra asociación de motovehículos, sino con las terminales. En ese sentido sabemos que en las próximas semanas va a haber seguramente una reunión en el Ministerio de Industria, con la Secretaría de Comercio y las terminales, a los efectos de garantizar la provisión de la mercadería. Solamente pedimos a toda la red de concesionarios, y acá es importante señalar, que el plan de 12 cuotas, 12 ahora, solamente es para las motos que están incluidas en el programa de precios cuidados, no es para todos los motovehículos. Esto hay que aclararlo para los concesionarios y para el público en general. Para los concesionarios, aquellos que sí se adhieren al sistema a través nuestro, prácticamente en forma rápida se adhieren al plan 12. Ahora bien, si hay concesionarios que quieran sumarse al plan 12 cuotas, previamente tienen que adherirse al sistema de precios cuidados, de lo contrario no pueden hacerlo.